¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Real Madrid Televisión, donde estamos ya preparados para vivir este encuentro que vive al partido los últimos tres encuentros y que además, como decimos, no conoce la derrota. Este es el equipo del que dispone hoy Rubén González, con Javi en portería, defensa de 4, para Melvin, Pascual, Rivas y Diego por delante, el tribote para Ignacio, Ignacio, Marcos Viega, Beto, José María, Jorge y Liberto son los tres encargados de formar el trío en ataque, el tridente del equipo de Rubén González. Vamos ya con la alineación del equipo visitante, el entrenado por Alberto García, con Raúl en portería, Sergio, Rubio, Guillén y Pablo en la defensa, por delante de ellos Rubén, Adri, Paulo y la parte ofensiva para Gonzalo, Velasco y Héctor, que son los tres atacantes de él. Esperamos ver un buen partido teniendo en cuenta cómo llega nuestro equipo y que ellos también es un equipo que no tiene término medio, ha ganado tres partidos, ha perdido tres, Quique. Balón en profundidad ahora del equipo local, busca ahí, con ojo, la llegada del Juventud Sanse, se queja Javi, nuestro portero, se quejaba la colegiada, pero llega el primer tanto de un jugador que es el pichichi de este equipo y que acaba de demostrar su pelea de nuestra defensa. Ahí lo ganó Gonzalo, como decimos, para anotar el primer tanto, se adelanta el equipo local, decíamos que había, como decimos, vienen de dos partidos consecutivos ganados y ahora además se ponen por delante en el marcador. Claro, es un equipo, decíamos, que tiene, en ataque tiene... El balón en la parte del terreno de juego que defiende el Juventud Sanse. Bueno, el centro lateral de Melvin, salió, ahí Raúl, el remate de Marcos Viega con la derecha, se pierde por encima de la portería local. De derecha aquí vemos la repetición en el centro de Melvin, es muy, muy bueno, al corazón del área, despejó, no con demasiada seguridad. El balón en profundidad que buscaba a Jorge, este es Liberto, ojo que puede haber peligro. Balón por la parte izquierda, viene por aquí Marcos Viega, le puede pegar con la derecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Marcos Viega! ¡Llega el TACA de TV! Fíjate qué jugada, cómo la pelea Jorge, cómo la mueve la izquierda. Ay, Liberto mueve todavía más a la izquierda, el control, el regate y el disparo al palo largo, inapelable de Marcos Viega, empata el KDTB, KDTB 1, golazo de Marcos Viega, Quique. Sí, lo estábamos diciendo, ¿no? En cualquier jugada, en cualquier momento, y esa inercia en el ataque para este equipo, para Juventus. Ojo que viene por dentro, qué buena la jugada, le pega con la izquierda, Liberto. Bueno, paró Raúl, buena jugada de Diego y de Liberto, ente de Raúl, fíjate qué buena la pared aquí entre los dos, la dejada es buenísima de Diego, el disparo duro. Así que ya están esos dos cambios. Ojo que viene Diego con la pierna izquierda, el centro es bueno, el remate que no llega de Jorge, buena llegada de nuestro equipo. Chut, diría yo, de Diego, buscó portería, buscó también nuestro equipo, conduce bien Jorge, bueno la maniobra de nuestro delantero centro, puede poner el centro. Progresa bien por la parte derecha, el balón demasiado alto, demasiado fuerte, no encontró a Liberto, que era el destinatario, se perdió por la línea de Jorge, que confía muchísimo en su velocidad, aquí lo hemos visto. Se ha ido también con velocidad y con... A la contra y quizá esa profundidad que pueda darles por ambas bandas los dos laterales. Ojo que se va Liberto, le puede pegar, le pega con la izquierda, pedía penalti a la colegiada, no lo ve así. Por el producto de este agarrón que vamos a ver, aquí le vemos, ahí le agarran y ya el disparo no es lo mismo, tirar. Añadiendo una amenaza más, porque además es un jugador que pone muy buenos balones con la derecha, ahora le pega a Marcos Viega, el disparo directo. Gol, 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 gol de Marcos Viega. Llega el segundo tanto para el KDTB, le pegó con la pierna derecha. El balón que botó, desconcentró al portero local, se coló a la derecha de él. Hablábamos del bote, pues fíjate ahora cómo ha traicionado al portero local, que a escenario no ha podido hacer nada porque ha quedado vendido, Quique. Sí, a ver, ese tipo de acciones, un disparo es de media distancia, cuando te bota antes es muy, muy difícil de detener. Puede haber metros ahora aquí para hacer daño, es Liberto el que abre hacia Diego, el centro con la izquierda, es bueno, demasiado fuerte, llega en la segunda palo Gabri. Le pegó con un remate acrobático, con la escuela de su pierna. Aquí tenemos la repetición, el centro es muy bueno de Diego, llegó al segundo palo. Qué buena ahora la conducción de Marcos Viega, que abre a la banda derecha donde la espera Gabri. Aquí viene Gabri de nuevo, uno para uno del extremo zurdo, que bien se va con velocidad, la puede poner atrás, el balón le llega a Marcos Viega. Gol, 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 gol de Marcos Viega. Llega el hat-trick del capitán del KDTV para... Que jugo a donde Gabri, que bien le tiró media bicicleta, se fue por la derecha, el pase de la muerte atrás. Para que Marcos Viega lo ponga donde no puede llegar el portero. Llega el tercero de nuestro capitán, llega el tercero del KDTV. Uno, KDTV3, tres tantos de Marcos Viega, Quique. Muy bien, no es lo que necesitaba el KDTV del Real Madrid, finiquita del partido. Ellos estaban yendo muy hacia arriba, presionando muy intenso. Rasito se queda ahí, balón para que lo atrape Javi, aunque llega el segundo tanto. Yo no sé si ha entrado, yo no sé si ha entrado este balón. Ojo, 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 que se puede complicar este final de partido. Ahí debe de haber alguien que está detrás de la portería en este momento, la retirada de ahí, ¿no? Porque no ayuda. Yo no sé si entra el gol, quizás es más por los propios cánticos de la gente, la colegia de la protesta. Se acaba ya el partido, gana el KDTV, hat-trick de Marcos Viega, para darle triunfo a nuestro equipo. Ha vencido el KDTV, ha sido un placer, Quique Velasco. Igualmente, Nico, hasta la próxima. Ha sido un placer, madridistas. Hasta pronto.